Cuenta la leyenda que ahí descansan las almas de los muertos. Todavía puede escucharse su silbido en el viento. Mientras tanto, la geología moderna intenta explicar estos imponentes relieves. Hoy te invito a conocer el Pozo de las Ánimas, Karsk en Argentina. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy conoceremos el Pozo de las Ánimas, pero antes te invito a que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita para recibir las notificaciones. Recordá que de esta forma me apoyás para poder seguir creando contenido. Además, si dejas un like y un comentario, el video se posiciona y lo puede ver mucha más gente. El Pozo de las Ánimas, o mejor dicho, los pozos de las ánimas, se encuentran en Argentina. Específicamente en la provincia de Mendoza. Dentro del departamento de Malargue. Junto a la ruta provincial 222, que conecta la ruta 40 con el centro de Esquilasleñas a través de un hermoso valle rodeado por la precordillera de los Andes. Cuenta la leyenda que ambos lados de la cordillera habitaban dos pueblos originarios que estaban en conflicto. Hubo una situación muy tensa en la que uno de los pueblos persiguió al otro hasta entrada la noche. Durante dicha persecución, una mañana, los invasores fueron encontrados entre gemidos agonizando en el fondo de uno de estos pozos. Al parecer, la tierra había cedido bajo sus pies, acabando con ellos. Los lugareños llamaron a los pozos Trolopecó, Agua de los Muertos o Agua del Gritadero de las Ánimas. Y hoy en día, estando ahí y gracias a los fuertes vientos de la zona, aún se pueden oír los gemidos suplicantes de los muertos. Las historias, mitos y leyendas son una hermosa forma de lograr explicaciones sobre los fenómenos. Si conoces alguna otra, te invito a que las dejes en los comentarios. Pero la geografía es una disciplina científica y como tal, buscamos explicarla racionalmente. El Pozo de las Ánimas es una estructura geológica, conocida como Dolina de Hundimiento. Las dolinas también son llamadas cenotes en México y torcas en España. Estos relieves se forman a partir de la meteorización química de determinadas rocas, como la piedra caliza, la dolomita o el yeso. En Malargue, el suelo está formado por un gran yacimiento de yeso, entre otros materiales. Estas rocas son solubles en agua. Esto significa que el agua de lluvia o arroyos puede disolver los materiales de roca. Los hoyos que podemos ver se deben a un desmoronamiento de la parte inferior, lo que da lugar a este llamativo paisaje. El Pozo de las Ánimas está conformado por dos depresiones, divididas por una estrecha separación, que se supone que con el paso de los años terminarán por unir los dos pozos en uno solo, dejando de ser una dolina para llamarse Úbala. Cada uno de estos pozos tiene aproximadamente unos 200 metros de diámetro y 80 metros de profundidad hasta el lado y unos 20 metros de profundidad bajo el agua. Estas dolinas son conocidas como paisajes kársticos o simplemente kárst. Esta palabra proviene de una región eslovena donde los materiales son de piedra caliza y los paisajes tienen estas características. El modelado del relieve kárstico se conoce como kárstificación química. El dióxido de carbono del agua penetra en las fisuras de las rocas, las disuelve creando bicarbonato cálcico y da lugar a estas formas tan particulares. Existen diferentes tipos de formas o paisajes kársticos, las endokárticas y las exokárticas. Las primeras ocurren en el interior de diferentes cavidades subterráneas, abajo de la tierra. Las exokárticas se producen en la superficie, en contacto con la atmósfera. Como todas estas formas del relieve tienen diferentes estructuras, adquieren diferentes nombres también. Un ejemplo son los lapiaces solenares, que son surcos y cavidades que tienen una forma muy aguda ya que el agua los fue erosionando sobre la superficie. Los polies o poljes, grandes depresiones de varios kilómetros de diámetro formados por el desmoronamiento de dolinas o ubalas. Los cañones, como el Cañón del Colorado, son surcados por los ríos y forman valles estrechos y profundos. También las dolinas, como el Pozo de las Ánimas. Estos corresponden a relieves exokárticos. Generalmente el agua desaparece súbitamente a través de sumideros o pozos y continúa circulando subterráneamente. Así se forman las cuevas o cavernas al infiltrarse el agua. En los techos de estas aparecen estalactitas, a partir del agua rica en carbonato cálcico que gotea desde el techo. Y estalagmitas, a partir del agua que se va depositando y acumulando en el suelo. Si llegaste hasta acá, además de invitarte a que te suscribas al canal, te cuento que vamos a seguir viendo muchas curiosidades. Si sos de mi generación, hay un lugar en China que seguramente vas a reconocer. Y que también es un paisaje cárstico. Estoy hablando de Yang Jugo, el paisaje cárstico más famoso de China. Las montañas, donde se desarrolla la leyenda de Dragon Ball. Y precisamente donde vive Goku. Y también es Kashyyyk, el planeta de los Wookiees en Star Wars. En Argentina hay muchísimos paisajes cársticos. No solo el Pozo de las Ánimas. La provincia de Neuquén tiene más de 200 cuevas y cavernas cársticas, como el sistema cavernario Cuchillo Curá, uno de los más importantes de Sudamérica. En Salta, Puente del Diablo, es un fenómeno geológico cárstico. Una caverna de 111 metros sobre el cauce del río Calchaquí, en La Puna. A unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Barker, un pueblito muy cercano a mi ciudad, también hay paisajes conocidos como pseudocársticos. De acuerdo con el Congreso Internacional de Espeleología de 1997, estas formas se asemejan al karst. Tienen el mismo tipo de conductos. Pero le falta el elemento de la evolución a largo plazo, mediante la disolución de la piedra caliza. En una de estas cuevas, las aguas y las rocas forman un efecto óptico que le otorga un color dorado. Por ello se la conoce localmente como la Gruta de Oro. Los paisajes cársticos son un ejemplo de la dinámica terrestre. Nada en nuestro planeta está fijo. Todo cambia y se transforma. A veces estas transformaciones son súbitas, rápidas y fugaces. Otras veces son tan lentas que involucran miles de millones de años. Como los paisajes cársticos. Tanto en el mundo como en Argentina, está repleto de este tipo de formaciones geológicas. ¿Te gustaría visitarlos? ¿Conoces alguna leyenda sobre ellos? ¿Sabés de algún otro tipo de relieve cárstico? Déjalo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que te haya gustado. Y que hayas aprendido un montón sobre cómo se forman algunos paisajes. En este caso, los cárticos. No te olvides de apoyarme suscribiéndote al canal, dejando un like y comentario. Es fundamental para que puedas seguir haciendo videos y además para posicionar el canal y que lo pueda ver más gente. Y además recuerden que ahí afuera hay un mundo por descubrir. Gracias.